La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Porque vivir entre tus brazos es el cielo aquí en la tierra Perdóname, si te hice daño Guarda por siempre mis caricias y mis besos No olvides eso Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así Dejame sirve el cielo si me faltas Dejame sirve con su inmensidad Allá te espero amor para adorarte por toda la eternidad ¡Hey! Gracias amor Por lo vivido Te juro que eres la más preciosa mujer Que he conocido No quiero el cielo No quiero nada Porque ya el paraíso lo he encontrado en tu mirada Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así ¿De qué? ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? Allá te espero para regalarte toda la felicidad Allá te espero amor para adorarte por toda la eternidad ¡Suscríbete al canal! La sonrisa de tu rostro En tus manos tan frías Tus ojitos ya no se abren Terminó tu agonía Señor Tú que me escuchas Ofrezco todo lo que tengo Sé que tú puedes hacer Un mundo eterno Cuando se baja el telón Y se apagan las luces El Señor te ha llamado A su lado en sus virtudes Quisiera que fuera mentira El saber que ya no estás Pero se apagó tu vida Es mi triste realidad Los momentos que vivimos Son tesoros en mi corazón Y aquí en mi alma Con sonrisas y con mucho amor Supiste darme calma Escribiste esta historia Escribiste esta historia De alegría y amor Hasta el cielo va Este abrazo Recibilo con mucho amor Es para ti Númería y amor Para ti Te siamo De felicidad Gelar Bien Gracias por ver el video.